Soy Sergio Bergman, soy una persona de fe. Creo que somos muchos más los que queremos el bien de todos. Que somos muchos los que estamos convencidos que con respeto, con diálogo, con libertad, se puede gobernar mucho mejor. Por eso formo parte de un equipo que cree en estos valores, que son en los que vos crees. Por eso te pido, por favor, que acompañes a este equipo con tu voto. Juntos, un futuro mejor es posible. Sergio Bergman, Federico Sturzenegger, diputados por la Ciudad de Buenos Aires. Lista A Amarilla 503, Unión Pro.